Y quisiera hacer una parte también con respecto a otra situación que se ha planteado, que este año nosotros hemos trabajado en una comisión especial para la separación de residuos en origen. Esa comisión, digamos, cuando fue ordenanza, la empresa 9 de julio tenía 90 días para presentar un plan de trabajo al municipio. Yo creo que ya estamos en tiempo y forma de citar al gerente de la empresa 9 de julio, el Consejo Deliberante para que nos explique por qué desde el año 2015 que se aprobó el pliego y dentro del pliego figura que la empresa 9 de julio tiene que aportar camiones diferenciados dentro de las cuatro avenidas, ni el intendente ni la empresa 9 de julio están cumpliendo con lo que dice el pliego. Por lo tanto, estamos en un incumplimiento contractual. Yo creo que esto nos puede llevar a replantear si la empresa 9 de julio tiene que seguir prestando el servicio o debemos analizar que tiene que ser otra empresa. Porque, en definitiva, los perjudicados son los vecinos de San Miguel de Tucumán. ¿Ya debería estar implementándose en las cuatro avenidas? Claro, porque el pliego... A ver, ¿qué es lo que sucedió? Desde el año 2015 se aprueba este pliego. Sí. Que incluía la separación domiciliaria. El pago, digamos, de un canon mensual del municipio, el municipio le paga a la empresa del año 2015 y en el pliego ya decía que debía hacerse un programa progresivo dentro de las cuatro avenidas. Cuando asumo como concejal veo esta situación y digo, vamos a trabajar con el municipio en conjunto para hacer un trabajo para que se empiece a cumplir. Hacemos la comisión especial, llegamos al resultado, nos proponemos hacer un trabajo a 10 años que debería haber comenzado en agosto y ahora estamos a fin de año, no ha comenzado, el municipio sigue pagándole a la empresa 9 de julio como si estuvieran los camiones diferenciados y a mí me parece que estamos en un incumplimiento contractual. Yo creo que citar a los responsables de la empresa 9 de julio para que nos explique por qué no están cumpliendo y también a aquellos funcionarios del municipio que tienen que llevar adelante, en este caso estoy hablando de servicios públicos, que es, digamos, la secretaría que se ocupa de que se ejecute como corresponde el, digamos, el contrato de la empresa 9 de julio. Estaríamos hablando del intendente, el secretario de servicios públicos y obviamente la empresa 9 de julio. Acá es una cuestión de decisión política. Al intendente Germán Alfaro jamás le interesó la separación de residuos. Yo he visto que le han empezado a interesar algunos temas en los últimos 60 a 90 días que ha implementado algunos pedidos de la sociedad, pero lo he visto con fines electoralistas y no con vocación. Y creo que este tema de la separación de residuos en origen, aparte de ya haber una falta de cumplimiento contractual hace bastante tiempo, ya estamos hablando de varios años, también tiene que ver una falta de decisión política de mejorar el ambiente en que vivimos. Y por eso tampoco hace que cumplan la ordenanza de reducción de plástico que tiene que ver, para empezar, que los supermercados dejen de venderles las bolsas plásticas a los vecinos y obviamente que no las entreguen. Muchas gracias, consejero. No, por favor, gracias a vos. Muchas gracias.